La influenza permanece pululando. La Secretaría de Salud reconoció que las dos últimas semanas aumentaron los casos. Vea esta información completa. El Secretario de Salud del Gobierno Federal, José Narro Robles, reconoció que en estas últimas semanas aumentaron los casos de influenza, pues hasta este viernes ya son 4 mil casos en todo el país, principalmente en la Ciudad de México, Puebla, Jalisco y el Estado de México. El Secretario de Salud aclaró que el desabasto ha sido por diversas cámaras pero en las próximas horas se garantizará el abasto del medicamento o Celtamivir, toda vez que desde el lunes el laboratorio surtió a México 85 mil dosis. Dijo también que la situación por los casos de influenza en México por la actual temporada invernal está lejos de parecerse a la que México vivió en el 2009. Estamos lejos de vivir 2009. En 2009 se presentó un virus al que no teníamos el gusto de conocer o el disgusto de encontrarnos con él. No teníamos la certeza de cuál podía ser la letalidad de un padecimiento causado por ese virus, el AH1N1, que por cierto está circulando, ese llegó para quedarse. En el último corte que realiza la Dirección General de Epidemiología sobre casos de influenza se confirman más de 4 mil casos y 149 defunciones. Con información de Liliana Hernández, informó Gabriel Martínez. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. Gracias por ver el video.